Toma este varón, aire a los ojos. Bendito Señor en sus labores cotidianas, como profesional, en su vida material, en lo espiritual Señor, en sus labores cotidianas. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de poder. Aleluya, amén. Es muy común entre nosotros que en cada rebaño hay ovejas, hay cabritos y hay lobos vestidos de oveja. Tienen juntos un anhelo que desean obtener Acuña un Dios en el norte, la y pastor de sus fieles. Por ese nuevo camino de la honradez y la transparencia, para eso está Humberto Lai, acá, en esa lucha. Es el reino de las tinieblas, y es el reino de las tinieblas porque está bajo el dominio del diablo. Esta es quizás la cruz más pesada que ha tenido que cargar el pastor Humberto Laisun en sus 81 años de vida, el líder espiritual de miles de almas que han sido salvadas, tan solo al escuchar cada una de sus parábolas. La mayor crisis que tiene nuestro país no es la económica, la mayor crisis es la moral, la espiritual, la crisis de valores. El dos veces expresidente de la Comisión de Ética del Congreso que logró, para algunos, conservar la reserva moral del país. Desde que entré a la política yo sabía en qué me metía. Al no dudar en sancionar aquellos lobos vestidos de ovejas de nuestro Congreso de la República. Los malos políticos son los que más logran la política, ¿no? Pues, para el pastor Lai, Otorongo sí que come Otorongo. Sancionar las faltas que se comprueban, a partir de ahora, pues, con esta comisión, Otorongo sí come Otorongo, ¿no? Esta semana Humberto Lai se expidió de su aliado, sin parábolas ni sermones, al de la alianza que pretende llegar al Palacio Prometido este 2016. Y prefirió encomendarse a la voz de su conciencia en este infierno electoral. Para mí, para la restauración nacional, es motivo de mucha alegría, de honra también, poder estar en esta casa y establecer esta alianza con César Acuña y con Alianza para el Progreso. Si se abrió, si dio un paso al costado, yo bendigo a Dios y supongo que él lo habrá hecho porque Dios que tiene trato con él, se lo habrá hecho saber, habrá hecho, ¿sabes qué? Ábrete. Renuncia que cayó como una plaga de Egipto al partido de César Acuña. Humberto Lai, ¿qué gana retirándose a estas alturas? Hay algunos que dicen que se ha retirado por cálculo político. Te pregunto, ¿ha hecho conferencia de prensa? ¿Ha hecho un show de esta renuncia? Es más, ha buscado que los medios de comunicación vayan a verlo, los medios llegaron porque no sé cómo llegaron, porque la idea era que no hayan medios. A esa candidatura que sigue sufriendo las consecuencias de su estrategia política, ahogándose en ese convulsionado marrojo de medios verdades. Lo de Atendio no es plagio, es copia. Sí, es doloroso ver que era verdad, ¿no? Aún ahí todavía quedaba una duda y la posibilidad de que fuera algo exagerado o cosas por el estilo, pero vino la segunda denuncia la semana siguiente. ¿Va a recibir regalando dinero, señora Acuña? Yo no regalo dinero, regalo abrazos y venidos. ¿Pero regala dinero, señora Acuña? Bueno. Días después de fundada la alianza en noviembre de 2011, el profético musical de la noticia rebelde alentaba a la nueva dupla evangélica a cruzar el río Jordán. Al fundirse en sus partidos ya no habrá restauración. Chino y Chaco ahora van juntos a enfrentar la elección. El pastor Humberto Lai vendió su alma al diablo. ¿Qué dice el ético Humberto Lai sobre la plata regalada de César Acuña? ¿Qué va a decir si a él también le regalan dinero? ¿Y por qué no fue candidato solo usted? Porque hay que ser realista, hay que ser objetivo, ¿no? Yo lancé mi precandidatura con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Sin embargo, me di cuenta pues que faltaba la fuerza necesaria y vino la invitación que yo agradecí y rechacé en primera instancia porque estaba ilusionado con mi propia candidatura. Y ante la avalancha de críticas es el hijo del pastor que abandona el seno de la familia Lai para salir en defensa de su padre, Johnny Lai. Habla fuerte y claro. La verdad, admiro a mi viejo por estar entre tanta basura junta. Lacras de nuestra sociedad que según ellos tildan de cobarde, que como bajó en las encuestas, ahora sí se retira. Yo les pregunto a toda esa gente de porquería, ¿qué han hecho ustedes por el Perú? ¿No creen mucha casualidad que justo renuncie en ese momento? Mira una cosa, su conversación o el tema que él nos ha podido expresar ha sido básicamente por un tema personal relacionado al ámbito familiar. Se trata de una candidatura que claramente se está desmoronando por los plagios y mentiras como cancha. Ya la caída en las encuestas era un adelanto y es una señal más de que el señor Acuña ya no da más en este proceso electoral. Y es que ante el diluvio que se ha desatado sobre la alianza que se dirigía a la tierra prometida de la victoria electoral. Lo que yo quiero es promesas para este pueblo, que no le engañen, que es lo único. Nada, nada que se llama tarcositas ni nada a la gente. ¡Con la verdad! Fueron los líderes de la comunidad evangélica aquellos que alguna vez predicaron junto al pastor, que tomaron distancia tras su renuncia a la lista del candidato presidencial César Acuña. Entiendo que también ve que a través de este partido no es un camino para poder generar toda una propuesta de valores, pues como él lo tiene, ¿no? Encontró estas piedras en el camino. Seguramente, ¿no? Yo creo que más bien sorprendió que él estuviera desde el principio ahí. Yo creo que no solamente yo, sino muchos de los cristianos evangélicos estábamos esperando que él saliera de ahí y opinábamos que no tenía nada que hacer ahí. Y es que el partido Restauración Nacional, que forma parte de Alianza para el Progreso y que desde hace 10 años lidera el pastor Lai. Humberto Lai tiene la capacidad y las manos limpias. Votar por él es mirar al futuro con esperanza. Y que lo intentó llevar a la presidencia de la República en el año 2006 con el apoyo de sus fieles servidores. Creemos en ciertos principios fundamentales. Y entre ellos quiero mencionar dos declaraciones del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y él dijo, por un lado, por sus frutos los conoceréis. Y luego dijo también, de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy acepta que su líder abandone el camino al palacio prometido, pues ahora no comulga con la parábola del buen pastor. Nadie lo está dejando solo, todo lo contrario. No lo hemos dejado de ir, ¿no? No lo hemos dejado de ir. Él ha deseado irse, es muy distinto. Y si una persona desea irse, tiene todo el derecho de retirarse, no se retira del partido, sigue siendo presidente del partido. 16 candidatos al Congreso de la República de Restauración Nacional continúan en carrera electoral junto a César Acuña, pese al rosario de acusaciones en su contra. ¿Así le creen? ¿Por qué no creerle? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera decidido estar entre pecadores? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera creído en las personas? ¿No hubiera muerto por tus pecados? ¿No hubiera resucitado para darte vida eterna? Gracias padre, gracias hijo, gracias espíritu santo de poder. Y es que serían algunos pecados capitales del líder de la alianza por el progreso en campaña. Este libro que publicamos con mi profesor, como coautores, se ha reimpreso exactamente el mismo, son los mismos libros, no son copias. ¿Cree que si fuera presidente se volvería más rico? La respuesta es... La respuesta es... Verdad Bueno, no hablo solamente de rico en cuestión de dinero, rico en cuestión de reconocimiento. Tienen que saber que para hacer primaria se estudia, para hacer secundaria se estudia, para hacer universidad que se estudia y no tengo por qué explicarte. No tengo por qué explicarte. ¿Uso usted bien, así o no? No, tengo una fuerza enorme. No, que me hizo nada para nada, por sacar. ¿Fuerza como cancha? Fuerza como cancha y... Hizo 2001. Los que habrían obligado al pastor Humberto Lai a tomar la decisión más difícil de su vida. Ahora, yo digo que ustedes en el Congreso se ríen de mí y me van a tirar tomates y de todo, ¿no? Lo puedo decir aquí porque ustedes ya conocen la palabra y saben que esto es verdad. Alejarse de ese sueño de liderar al Perú en una sociedad creyente, de su fe y de sus valores morales. En su diario político menciona que ustedes desean un Estado con una sólida moral nacional. Entonces, en cuestión está la moral de señora Cunha. Pero, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es para un grupo de personas. Todavía hay un 10% de la población que no cuestiona eso. Es verdad lo que se ha dicho, lo que se ha comentado, que había como un rumrum, un rumor, algo estaba pasando, pero no había ninguna evidencia, ninguna prueba. Pero no era la primera vez que el pastor Lai se equivocaba. En el año 2011 sufrió una de las primeras decepciones políticas. Entonces, cuando surge este reportaje, esta denuncia periodística, sencillamente confirmaba que efectivamente había habido algo, ¿no? Era la denuncia de los recortes irregulares de sueldos que el entonces congresista Michel Utecho sustraía a sus trabajadores. Cinco años después de este látigo a la parábola del pastor, Humberto Lai terminó sufriendo otro desencanto. Yo creo que esperó mucho, pero muy buena decisión que ha tomado el pastor Lai. Claro, los valores, más que todo. Los valores y la fe cristiana, porque el Señor está... El Señor se acuña, no me parece que está actuando bien. Mira, hermano, las ovejas descarriadas, el Señor está siempre al lado de ellos. ¿Pero qué pasa cuando sabe que es cerca e insiste en lo mismo? Ya el Señor, ya lo conoce su corazón, pues, hermano. Y si no hay un arrepentimiento, estas ovejitas van a tener gallizos al infierno, pues. Un infierno electoral que provoca calurosas reacciones y hasta fatales errores, como el del jurado electoral especial de Lima, que al aceptar la renuncia del pastor Lai, confundió su nombre con el perro Lai. Sí, el que fuera el can engreído de la Policía Nacional, luego de atacar a un delincuente. Es así como el viento de renuncia se llevó las hojas de la esperanza de aquella espiga de oro que debía crecer en la nueva tierra prometida por el pastor Humberto Lai. Un Perú de ciudadanos con razas distintas, pero sí, medias verdades.